Sé que muchos de vosotros saben qué es Blender y cómo se utiliza, pero hay cosas que seguramente no sabrás. Los artistes y emprendedores sean bienvenidos al canal, donde verás las distintas fases por las que Blender tuvo que pasar para ser llamado Blender como es hoy. Y vámonos al pasado. Y todo empezó cuando este señor, Don Rosendahl, se aburría y en 1989 en Holanda creó un estudio llamado NeoGeo. Gracias a sus conocimientos en programación, Tom, que comenzaba a trabajar en archivos fuentes de una aplicación destinada a trabajar en los cambios y correcciones de sus clientes, y así facilitando el trabajo a los mismos. Pues sí, Tom en su estudio de NeoGeo creaba aplicaciones. Pasado algunos años, invirtió 30.000 dólares en un computador de Silicon Graphic, que fue el famoso fericante americano de software y hardware de computadoras, que entre otras cosas en 1993 desarrolló el CPU, que todo el mundo conoce, central de la que luego sería la Nintendo 64, siendo también los creadores de OpenGL. Y para todos los curiosos y curiosas, OpenGL es Open Graphic Library. Es una API multilinguaje y multiplataforma. Con OpenGL podemos escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. Un punto de añadir es que consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas entre dimensiones y complejas, a partir de primitivas geométricas simples como los vértices, aristas y triángulos. Ya sabemos que Tom compró un ordenador top, que se llama hoy, y ahora queda algo, queda algo. ¿Cómo continúa esta historia? Con la computadora que Tom Rosendahl adquirió en 1993, que le había comprado a Silicon Graphic, fue mejorando muchas más aplicaciones. Y en una de tantas, en enero de 1995, se creó Blender 1.0. Como el 3D en esa época no era muy relevante, cuando cerró los estudios de NeoGeo, Tom, con su socio Frank Van Beek, fundaron en junio de 1998 Non Anamber, NAN, cuyo objetivo era desarrollar y vender Blender. Hmm, que quería vender Blender. Pero te cuento más. Inicialmente, Blender 1.0 se podía descargar gratuitamente con pocas funciones. Para acceder a otras más avanzadas, tenías que comprar y descargar una licencia que costaba unos 95 dólares, lo que hoy se denomina Premium. Pero esto no salió muy bien, ya que, con los ingresos obtenidos de la venta de la licencia, consiguieron montar un stand en Los Ángeles en la conferencia de gráficos por computadora, mostrando el programa Blender 1.0 y obteniendo así dos inversores. Gracias a esto, pudieron seguir con su desarrollo, pero el gasto excesivo y los problemas de entendimiento entre los creadores y los inversores, como siempre, llevaron a cierre a NAN en 2002, quedándose los inversores la propiedad de Blender. Ante la desesperación por pagar las deudas contraídas y recuperar la propiedad de su tan preciada creación, Blender, en mayo de 2002, se le ocurre la ingeniosa idea de crear la fundación de Blender, pasando a ser de código abierto y lanzando una campaña de financiación llamada FreeBlender. Esto sería un crowdfunding y recaudando entre sus 250.000 usuarios, ojo, el dinero suficiente para saldar la deuda y recuperar Blender. Así que el 13 del 12 de 2002 lanza Blender con licencia pública general. A partir de ahí ha ido trabajando y mejorando el programa con diferentes versiones, llevando a lo que se conoce de Blender hoy en día. Con la recaudación que fue llegada a través de las donaciones y acuerdos con patrocinios y otras empresas, les llevó a crear el Instituto de Blender, con sede central en Amsterdam, donde también siguen trabajando por mejorar el programa con las tecnologías y novedades que van surgiendo en la industria. Ponme en los comentarios si crees que Blender hubiese sido de pago si Tom no hubiese recuperado Blender. En la descripción te pondré un enlace donde podrás ir a una página y podrás ver la historia que te he contado yo aquí. Da like y suscríbete. Sin embargo, siempre queda una última parte y es que Blender sigue creciendo, creciendo, creciendo. De hecho, la fundación hoy de Blender es una de las fundaciones del 3D más grandes del mundo. Blender es un programa muy completo y ya está en la industria como programa profesional para modelado, animación, texturizado y un largo, etc. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!